Hoy, en El Explicador, hace unos días un grupo de investigadores coreanos anunciaron el desarrollo de un material capaz de generar el fenómeno de la superconductividad eléctrica a temperatura ambiente. El LK99, sin embargo, no ha convencido a muchos expertos. La controversia generada por este anuncio involucra un potencial económico que podría ser más valioso que todo el dinero generado durante el siglo XX en todo el mundo. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente revela la crucial relación que existe entre la actividad volcánica y la evolución de la vida en nuestro planeta. Este trabajo no sólo señala nuevos aspectos insospechados del desarrollo de la vida avanzada, sino que también ofrece nuevos datos que podrían orientar la búsqueda de vida en otros lugares del cosmos. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.